Quizás la moda flamenca es uno de los sectores que más se han visto afectados por la pandemia. Evidentemente, si no hay ferias no hay trajes de flamenca, la gente no se compra los trajes de flamenca como es normal. Soportar dos años esta industria sin vender trajes es un sector que, como digo, se está viendo muy afectado. Iniciativas como esta que está haciendo el Ayuntamiento de Sevilla yo creo que son muy importantes, no sólo por el apoyo que supone a la moda flamenca en cuanto a económicamente, con las distintas acciones que se están haciendo también de corazón. Yo creo que la moda flamenca y los diseñadores y diseñadoras de moda flamenca, de mantones, de zapatos, la moda flamenca es muy amplia. Necesitan también ese empuje vitalista, ese empuje de ilusión, ese empuje por volver a sentir que son útiles en la moda y que vamos a salir de esta y poco a poco yo creo que con estas acciones lo vamos a conseguir. Gracias. 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 Gracias.